Héctor el Bambino, tú sabes, con los vacas traes, traemos claros, yo amo, Mr. G, Juli Tunes, nos fuimos de rumba. Ella de pa' boca bailando, me vuelve a ser suelta y me deja, y después se va con cualquiera, yo soy tu bebida fiera. Ya estáuñor papi, ya estáuñor, ya estáuñor, mami, ya estáuñor, ahoraisson una t깨era, que es lo que te crees que está pregando tu cualquiera, La gente mi boca conmigo va a sacar candela Vámonos pa' abajo pa' que muébete mi mela Tu gata traccionera va a ser mi prisionera Verás que te pillo, no te quiero y como quieras Tú no te me escapas de mi mano, no te maneras Tú no me intimidas porque soy de gata fiera Conmigo te guiaste, feliz que tú no quieras Primero engañaste a tu golpe Y luego seduciste a tu mantel Después de peñarte enamoraste Y eso conmigo no va a jugar la piedra Tu cuento a los hombres y los dejan Tu gata fiera, a mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño A mí no me vas a arruinar